El índice Perú General cerró al alza con una variación de 0.35% en esa línea, el índice selectivo cerró con una variación de 0.52%, entre los resaltantes tenemos las ganancias de las acciones de Ferricor en 3.69% que negoció alrededor de 3.04 millones de soles el día de hoy. En tanto, otros valores que terminaron con resultados positivos tenemos a Unión Andina de Cementos y Luz del Sur con subidas de 2.41% y 1.43% respectivamente. Por el contrario, las acciones comunes del Cerro Verde registraron una caída de menos 2% con un monto negociado de 0.82 millones de soles. En la división COPEX de la New York Mercantial Exchange, los futuros del oro cerraron en 1.672.45 dólares estadounidenses a la onza hoy. Esto representa una caída de 1.88% respecto al cierre anterior. Por su parte, el oro al contado cerró la baja con una variación de menos 1.58%, cerrando en 1.685 dólares por onza. La clasificación Standard & Poor's Global Rating elevó la clasificación de Issue Credit Rating en escala internacional de largo plazo en moneda extranjera y local de Corporación Lindley de BBB a BBB+, con perspectiva estable. Corporación Lindley, que generó alrededor de 2.389 son millones de soles en ventas en el 2020, ha ajustado sus operaciones a las difíciles condiciones comerciales mediante agresivas acciones de contención de costos, una fuerte reducción en los gastos de capital y pagos de dividendos. El precio del dólar sigue subiendo en el mercado local. El día de hoy el dólar tocó un nuevo máximo, aun cuando durante la jornada el Banco Central de Reserva del Perú, Swax cambió y vendió dólares para contener el avance de la divisa estadounidense. Finalmente, el tipo de cambio interrancario cerró en 3.073 soles por dólar en el mercado local, un aumento de 0.64% con respecto al cierre anterior en 3.75 soles. No te olvides dejar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.